Se cumple el tercer día de tregua temporal entre Israel y Hamas. El grupo islamista liberó el domingo a 17 rehenes retenidos en la franja de Gaza desde hace siete semanas. Se trata de 13 mujeres y menores israelíes, un hombre con doble nacionalidad ruso-israelí y tres tailandeses según fuentes oficiales israelíes. Hamas dijo poco antes que la persona con nacionalidad rusa sería liberada en respuesta a los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin y su apoyo a la causa palestina. De su lado, el presidente estadounidense Joe Biden confirmó que una de las menores tiene doble nacionalidad israelí-estadounidense. El ejército de Israel informó que 12 de los rehenes fueron llevados a una base militar y uno fue trasladado directamente a un hospital. Con esta liberación, la tercera desde que entró en vigor el alto al fuego el viernes, son ya 58 los rehenes que han recobrado su libertad. Como parte de la negociación, Israel excarceló a 39 palestinos prisioneros. El pacto anunciado el miércoles gracias a una mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto prevé la liberación de 50 rehenes de Hamas a cambio de la excarcelación de 150 palestinos presos en Israel. La ONU informó que 248 camiones cargados con ayuda humanitaria también entraron desde el viernes a la franja, donde 1.700.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por el conflicto. El ejército de Israel lanzó la orden de evacuar el norte de la franja, donde se sitúa la ciudad de Gaza, y advirtió a los gazatíes que quieren volver a sus hogares durante la tregua que los combates van a continuar. Una fuente cercana a Hamas afirmó que el grupo está dispuesto a extender la tregua que caduca el lunes durante dos o cuatro días. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó el domingo Gaza por primera vez desde el inicio de la guerra. Nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos de la guerra, y lo haremos. La franja de Gaza ha sido bombardeada y asediada por Israel en respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre. Los milicianos islamistas mataron ese día a 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles y secuestraron a 240 más, según las autoridades del país.